Muchas gracias por este tiempo para escuchar un poco del tema de los bloqueos que tenemos para un viaje en Semana Santa de Top Tech e Hubi. Yo soy Bernardo, yo trabajo como gerente de ventas de Top Tech en Latinoamérica. Ahora estoy aquí en Londres en nuestra oficina, pero también quedo vaciado en San Paulo, en Brasil. Yo soy de Brasil, entonces me perdónense, hablo algo en portuñol y no en español, porque mi español no es tan perfecto, pero voy a ser el mejor que puedo. Entonces la idea es conocer un poco más Top Tech de una forma general y después hablamos específicamente del tour que tenemos para la Semana Santa. Bueno, Top Tech la primera cosa que nos gusta siempre decir que vendemos trips not tours, que son viajes en grupos, pero no son grupos como las excursiones tradicionales que ya están acostumbrados a vender de empresas de España o de otros países, pero que hacen aquel grupo con personas de todas las edades y que están juntos a todo tiempo, con actividades incluidas a todo tiempo. Nosotros no hacemos viajes así, pero también no son viajes que están como for fairs, como FITs. Es un viaje en grupo con soporte, pero con total flexibilidad para que hagas lo que quieres. La primera diferencia de nosotros, de los otros proveedores, es que hacemos viajes en todo el mundo, no solo en Europa. Europa es nuestro principal destino, pero también hacemos viajes en Norteamérica, en África, Medio Oriente, Australia, Nueva Zelanda y Asia. El otro tema que hace nosotros diferentes de los demás proveedores es que para viajar con nosotros tienes que tener desde 18 hasta 39 años y no hay excepción de edad. Mismo que esté viajando con una persona de la edad de 18 a 39, si es más pequeño o más grande, no se puede viajar con nosotros. Esto es un tema que hacemos así desde los años 70 y esto es que nos ha hecho súper diferente de los otros proveedores. Y para que no tengamos familias, niños, para que la idea de viajes sea un viaje más libre, pero también con un poco de fiesta, con un poco de conocer y hacer amigos de todo el mundo. Los paquetes en general son las más pequeñas de tres días, pero podemos hacer viajes más grandes como hasta 49 días. Las que más vendemos tienen desde 10 días hasta 20 días. La que vamos a hablar hoy tiene 14 días. Cada viaje tenemos muchas opciones de fecha de partida. En nuestro sitio web se puede ver las 180 opciones que tenemos en Europa y más o menos 150 opciones en los otros destinos. Y cada viaje tenemos las salidas ya listas hasta marzo de 2020. Este viaje que vamos a hablar específicamente de Semana Santa tenemos ya una fecha específica. Nuestros guías hablan inglés porque 90% de los pasajeros que viajan en un top-tech son de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Y eso es un tema que es una cosa buena para que puedan ser amigos de todo el mundo y no solo personas de México. Sí, tenemos en este viaje específico de Semana Santa vamos a tener un grupo de mexicanos en un viaje. Entonces, claro que vamos a tener más personas que hablan español y que son de México. Pero la idea en un viaje normal de top-tech es que esté un grupo internacional. En ese viaje específico mismo que tengamos personas que son de México o que hablan español, nuestro guía va a hablar inglés. Entonces, el servicio del guía, los city tours, todas las informaciones van a ser dadas en inglés. Lo muy importante es que los pasajeros que viajen tengan, que conocen un poco de inglés, que tengan el suficiente para que puedan comprender el guía en el viaje. Los paquetes siempre van a incluir más o menos la misma cosa en todo el mundo. Siempre todos los transportes desde la primera hasta la última ciudad. El alojamiento, tenemos algunos viajes que son en hostel, algunos que son en hoteles, algunos que son en sailing y otros que son en camping. Son estilos diferentes para personas diferentes. Tenemos todos estos cuatro estilos. Este viaje que vamos a hablar hoy es un viaje de hostel. Un guía que también está por todo el recorrido, pero no a todo tiempo con el grupo. El guía va a estar en grupo con el grupo cuando tenemos alguna actividad, un city tour o algún paseo, cuando tenemos un transporte o una comida. Cuando no tenemos ningún de los tres en el momento, el guía no puede estar con el grupo para que el pasajero pueda aprovechar como prefieres a que la ciudad. Pero estás allá para que puedas dar las informaciones de qué hacer, cómo hacer, cuál es el transporte público más fácil. Todas esas informaciones que necesitas para que no tengas que hacer estar en Google o TripAdvisor o cosas así para que aproveches mucho la ciudad con las informaciones de una persona de su edad. Y que tienes no solo informaciones turística, que sí vas a saber, pero también cuál es la mejor fiesta, cuál es un restaurante que tienes un precio bueno. Las cosas que también para nosotros son muy importantes, además de las informaciones turísticas. Siempre en cada ciudad que vamos, en las ciudades más grandes, tenemos un city tour. Puede ser caminando, puede ser en nuestro autobús o puede ser en el punto de transporte público. Y siempre vamos a tener algunos paseos opcionales que vas a elegir si quieres o no hacer cuando llegas en el viaje. Y ahí pagas directamente a su guía. Ya sale desde México con la información de los precios, esos tres pasos opcionales. La idea es que el guía te ayude a hacer las reservas de todo para que no tengas que tomar su tiempo haciendo reservas para esos paseos. Entonces, la idea es que el precio del paquete sea súper, súper barato, con un precio muy bueno, con el básico que necesitas. Todo extra es opcional o se puede quedar libre sin perder nada, ningún dinero. Bueno, entonces, es muy diferente de hacer un viaje solo, porque el viaje solo está por su cuenta todo el tiempo. Es también diferente de hacer una excursión tradicional. Creo que está en medio de los dos. El tema de flexibilidad. Entonces, nuestro guía, siempre que vamos a llegar a una ciudad, aprovechamos mucho el tiempo desde una ciudad a la otra para dar las informaciones de cómo es la próxima ciudad o qué es bueno de hacer, todo eso. En nuestro app de celular tenemos las informaciones allá también para que tengas después, que no está más con su guía. Y damos los horarios de los paseos que vamos a hacer en aquella ciudad, los incluidos y los opcionales. Entonces, comprendemos que si el pasajero no está en el horario que decimos que vamos a salir al City Tour, es porque no quieres hacer. Está bien, no tienes que decir si va, si no va. Eso es tranquilo. Puedes estar por su cuenta y no tener que decir nada a nadie. Pero a cada ciudad, cuando vamos a una ciudad a la otra, es el momento que tenemos que hacer. Vamos a ver si todo está bien, si todos están listos y vamos a la próxima ciudad. Si tenemos cualquier problema de salud o algún problema que tengamos que ayudar, tenemos también un contacto, siempre un contacto de emergencia de alguien en México. Entonces, es muy importante que tengan esa idea que es un viaje flexible, pero que tienes también la seguridad de una empresa que se pasa algo, te vamos a ayudar. A diferencia de otros proveedores de viaje de jóvenes, más comidas. Siempre incluimos algunas cenas. El normal es que la primera noche en cada ciudad tenemos una cena. Desayuno siempre, pero muy importante que sepan que desayuno es continental, no es un desayuno tan fuerte como en México. Siempre pan, queso, algo así, más un jugo. No es siempre que tienen algo caliente o huevos, algo así. Entonces, siempre es información muy importante para los pasajeros. La cena siempre tiene una cena de entrada. El plato fuerte es postre. Entonces, sí, la cena se puede esperar una cosa más fuerte. Pero en los almuerzos no están incluidos casi, es muy difícil que estén incluidos, pero cuando están es un pack lunch, un sandwich, algo así. Más tiempo libre, entonces, el tema del que hablamos ahora, de que no incluimos muchas cosas para que tenga la flexibilidad de hacer lo que quieres y no tenemos propinas. El normal es que un guía o un chofer te cobre una propina para al final del viaje, que son más o menos 3 a 5 euros por día en Europa. Entonces, nosotros tenemos una política de no propinas. No tienes que ir a su pasajero, no vas a gastar ningún dinero con propinas al final del viaje con el equipo de Top Tech. Los viajeros que van con nosotros, muchos estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, parejas, estudiantes de GetEar, que son los más chicos. Estos, decimos que para cada tipo de pasajero tenemos estilos diferentes de alojamiento. Estos son los 6 estilos de viaje que Top Tech manejas. Tenemos los viajes de hotel, que son muy buenos para parejas, amigos viajando juntos si quieren quedar solo los dos en el alojamiento. O personas que no quieren compartir la habitación con mucha gente, solo con más una persona o quieren una habitación sencilla. Tenemos el estilo sailing, que son viajes en barcos o yaches en Croacia, Turquía y Grecia. Hostel Plus, que es el estilo que quedamos en hostels, habitaciones desde 2 a 6 personas, pero siempre personas del mismo sexo, el mismo grupo. No vas a compartir con ninguna persona desconocida del hostel. Limited Edition, que son los viajes de Navidad, Año Nuevo, festivales, cosas especiales por el año. Explorer, que son los viajes también en hotel, pero son regionales, viajes solo a un país, Italia, solo Turquía, solo Islanda. Y Camping, que son los viajes de campamientos que quedamos en tiendas de campaña. Y algunas noches en hostel. Entonces, es un estilo que también vendemos mucho en México. Las tiendas de campaña son siempre dobles. No tienes que preocuparse con el tema de comida, porque tenemos chefs que hacen la comida en los campsites. Entonces, desayuno, escena, hacemos con los chefs de Top Deck. Y algunas noches de viaje son en hostel. Entonces, esos son los 6 estilos, pero que vamos a hablar un poco más hoy es el estilo hostel plus, porque eso es el estilo del viaje que elegimos para el grupo de Semana Santa. Hostel plus, entonces, tenemos esto, por ejemplo, la foto del hostel de París, que es el generator. Son 4 camas, el baño dentro de la habitación. Pero podemos tener hasta 6 camas, el baño puede ser fuera de la habitación. Es muy importante que el pasajero sepa que va a compartir con hasta 5 personas del mismo grupo y del mismo sexo. Vas a elegir con quién quieres compartir cuando llegas en el hostel. Al guía vas a dar un rooming list para los pasajeros que pueden elegir en el momento que llegan en cada ciudad con qué pasajero quieres compartir. Solo tienes que ser del mismo sexo. Aquí algunas fotos, algunas noches de un viaje hostel plus pueden ser en bungalows en K-Sides, que son esas casitas más pequeñas de 2, 3 personas, pero muy confortables, en mi opinión, más confortables que una habitación de hostel, porque son más pequeñas, pero con aire acondicionado, camas, baño, todo normal. Los hostels, algunas noches pueden ser en hotel. Ese viaje específico no tenemos ninguna noche en hotel. Solo noches en hostel y en bungalows. Bueno, entonces, el viaje que elegimos es ese viaje que se llama European Wonder. Es una de las viajes más vendidas que tenemos en Latinoamérica. Es un viaje originalmente con 14 días, 13 noches, pero cuando hicimos ese bloqueo con Mega Travel, hemos ponido dos noches extras adicionales en Londres, en inicio del viaje. Entonces, el normal, cuando van a nuestro sitio, van a ver el nombre del viaje, es European Wonder, 14 días, 13 noches. Empezando en Londres, pero sin alojamiento incluido. Y el paquete de Mega Travel vas a incluir las dos noches extras adicionales en Londres antes del viaje empezar. Entonces, un viaje que hace París, Alpes suizos, Florencia, Roma, Venecia, Múnich, Berlín y Amsterdam. Vamos a hablar un poco más del recorrido del itinerario más adelante para que puedas dar informaciones de lo que hacemos en cada ciudad. Entonces, lo que hicimos fue tomar este European Wonder y el nombre del producto en Mega Travel, en Hubi, es Aventura Europea con este código. Bernardo, ¿quieres que yo le hable de esta parte? Sí, sí. Ahí voy a pedir que Israel te comente sobre esta parte de los vuelos, las inclusiones que hicimos. Entonces, vamos a ver el paquete en general. Perfecto. Bueno, como ustedes, algunos se han percatado y navegado en nuestra sección de nuestros programas. Bueno, es el MT829, como lo pueden identificar. Es Juviaventura Europea. Nosotros lo que queremos mencionarles es de que ya se agregan esas noches que comentó Bernardo. Por lo tanto, se estima que sean 17 días en total, contemplando el vuelo desde México con Iberia. Son 15 noches y, bueno, como bien explicó Bernardo, son habitaciones compartidas. No tenemos ningún suplemento en cuanto a habitación sencilla, se refiere. Por lo tanto, eso lo hace más atractivo también a sus clientes, a sus pasajeros que luego van solitos, o los que van con dos amigos, dos amigas, etcétera. Entonces, eso es importante que lo mencionen. Tenemos los vuelos confirmados con Iberia. El vuelo 6402, el 15 de abril, saliendo de la Ciudad de México con destino a Madrid, a las 20.55 horas, llegando 14.35 a la Ciudad de Madrid. Continuando el trayecto con una conexión, igualmente en Madrid, en el vuelo 3164, saliendo ya 16 de abril, de Madrid a Londres, Heathrow, a las 16.30 minutos, llegando 17.55. Esa es la hora que está estimada que llegue el grupo a la Ciudad de Londres. Después, el regreso es el 1 de mayo, en el vuelo 37.25, saliendo de Amsterdam. Aquí, en este caso, el vuelo es a las 19.05 minutos de Amsterdam, llegando a Madrid también, a las 21.45. Y continuando en el vuelo 64.09, si se pueden percatar, estamos dando alrededor de unas dos horas entre cada conexión, por lo tanto, es un tiempo suficiente como para realizar la conexión, de tal manera que ellos no se sientan muy estresados de alcanzar la conexión. Ahora, llega el vuelo, o bueno, la salida del vuelo de Madrid es a las 11.45 de la noche, y la llegada a México está estimada a las 5, alrededor de las 5 de la mañana, ya amaneciendo del 2 de mayo. Entonces, estos son los vuelos confirmados, los cuales pueden ya mencionárselos a su cliente, para que estime todo este tipo de los tiempos que van a necesitar, o bueno, van a presentarse en el aeropuerto. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta este momento de lo que habló Bernardo, y también de la parte que les estoy explicando? Por favor, nos lo pueden escribir en el chat, con mucho gusto hacemos alguna pausa. A mí me interesa que les quede muy claro, y bueno, de tal manera que puedan venderlo con toda confianza y facilidad. Bueno, al parecer está, creo que sí está claro hasta el momento. Bernardo, ¿quieres continuar o la que, la diapositiva que sigue, cuál es? Sí, claro. La idea ahora es hablar un poco del recorrido, para que tengan una idea de lo que los pasajeros pueden esperar de viaje de una forma general. Cuando llegamos a Londres, Mega Travel, tienes incluido el transporte desde el aeropuerto hasta el hostel. Quedamos en el hostel que se llama Generator en Londres. Entonces, las primeras dos noches extras que están incluidas van a quedar en este hostel. Es la foto de la izquierda. Es un hostel muy, muy bueno, muy bien ubicado, cerca de la estación que se llama Russo Square. Entonces, puede hacer muchas cosas caminando desde el hostel. Yo siempre creo que una forma buena de aprovechar su tiempo libre en Londres es hacer un paseo en aquellos autobuses doble deck de Hop-on-Hop-off. No está incluido justamente porque es un día libre para que los pasajeros puedan dirigir lo que quieren hacer. Pero sí, una sugerencia sería hacer un paseo en estos Hop-on-Hop-off. Es posible hacer, comprar estos paseos en el hostel. Creo que van a tener algunas opciones y se puede comprar directamente en el hostel. Pero también manejan esto con algún proveedor, se pueden vender directamente. Entonces, en Londres quedamos por dos días. En el día que salimos a París es el día que el grupo va a estar junto. Entonces, en el 18 a las 6 de la mañana salimos de Londres en un autobús de Top Tech. Con el grupo ya todo junto salimos a París. El autobús de Top Tech va hasta Dover, en la costa sur de Inglaterra. Entramos en un ferry que vas a cruzar, vas desde Inglaterra hasta Francia y llegar en Le Havre en Francia. El autobús va dentro de este ferry. Es el mismo autobús que sale de Londres. Y los pasajeros en este tiempo del ferry pueden aprovechar duty free, tomar una cerveza en el bar. No se quedan dentro del autobús mientras estamos en el ferry. Entonces, pueden aprovechar el duty free y el bar del ferry hasta que llegamos a Francia. Y ahí volvemos al autobús y continuamos la viaje a París. Entonces, llegamos a París más o menos unas 3 de la tarde, 4 de la tarde, de acuerdo con el tiempo del ferry. Muchas veces quedamos por una hora esperando un ferry o podemos llegar y ya tener un ferry listo. Entonces, puede cambiar un poco. Pero llegamos siempre hasta más o menos 3, 4 de la tarde. Ahí a las 5 de la tarde salimos en París a hacer un city tour por la ciudad. Más o menos una hora, dos horas de city tour. Y terminamos el city tour que va a los principales puntos turísticos. Terminamos en la Tour Eiffel. Y ahí hacemos este picnic, que es un picnic con comidas tradicionales de Francia. Y para conocer un poco de las comidas y también para que los pasajeros ya se conozcan más, ya van hablando todos juntos. Y ahí después, eso está libre. Si quieren volver al hostel, si quieren salir a una fiesta, si quieren hacer un paseo de crucero en Siena, pueden hacer lo que quieren. Tenemos después un día libre en París para que puedan hacer lo que quieren. Vamos a dar unas 3, 4 opciones de paseos opcionales. Desde paseos de crucero en Siena, paseos de bike, un bike tour que es muy, muy bueno. Entonces, son opciones que puedes elegir directamente en París con su guía. Pagar directamente o hacer todo por su cuenta. Muchos quieren ir a Louvre, pasar mitad del día. Entonces, ahí está libre en el segundo día para hacer lo que quieres. Si cuando llegas a París ya no quieres hacer nada con el grupo, no quieres ir al city tour, no tienes que nos decir nada. Solo no está en el lobby a las 5 que comprendemos que quieres estar por su cuenta. Bueno, después de dos días en París, vamos a Suiza. Desde París a Suiza salimos más o menos a las 8 de la mañana. Es un viaje largo. El normal es que llegamos al final de la tarde, en la tarde también. Tenemos la noche, que siempre tenemos una cena. El normal de esa cena es que sea un fondue con quesos de Suiza. Muy bueno. Después, en el próximo día tenemos un día libre también. En Suiza no hacemos un city tour porque quedamos en una ciudad muy pequeñita que se llama Lauterbrunner. Entonces, muy pequeña. No hay por qué hacer un city tour porque es muy pequeña. Y el próximo día tenemos un opcional para ir al top of Europe, que es la montaña más alta de Europa. Es un opcional que son más o menos 150, 180 euros. Es muy, muy caro. Entonces, no son todos los pasajeros que quieren hacer. Los que no quieren hacer el paseo opcional de Top of Europe pueden conocer la ciudad cerca de Lauterbrunner. Tenemos más o menos unas 3, 4 ciudades cerca que son muy bonitas con opciones de paseos, de comidas, tiendas, cosas para que puedan conocer las ciudades pequeñitas con los trenes que van de vuelta. Entonces, por eso no incluimos este paseo Top of Europe por ser muy caro y no son todos los que lo quieren. Además del Top of Europe, también tenemos los opcionales de hacer skydiving, que muchos lo hacen, pero de acuerdo con las condiciones del clima, también llevas a decir las opciones que tienes. Después de 2 días en los Alpes, vamos a Florencia. Pero en el camino hasta Florencia, paramos por unas 2 horas en Pisa para que vamos a ver la tour de Leaning Tower, que es la tour muy conocida. Es una parada que quedamos por una hora y media, dos horas. Y después continuamos el viaje hasta Florencia. Y ahí llegamos a Florencia y quedamos por dos noches en Florencia. Y esas dos noches tenemos el primer día una cena muy, muy buena. Y el próximo día tenemos un opcional, que es una otra cena con steak florentine, que es un plato fuerte muy tradicional de Florencia. Y un karaoke, para los que gusten la pieza también. Tenemos en Florencia un city tour con un guía local de Florencia. Nuestro guía no puede hacer city tours en Florencia, entonces tenemos un guía de allá, que hacemos este city tour caminando, porque la ciudad es muy pequeña, no necesitas el autobús. Bueno, después continuamos a Roma, donde quedamos también por dos días, dos noches. Cuando llegamos en Roma por la tarde, hacemos un city tour de más o menos 2 a 3 horas. Llevamos de, normal es que vamos de metro. Tenemos el boleto de metro para que vamos desde el alojamiento hasta la plaza del pueblo. Y vamos caminando hasta el coliseo por la fontana de Trevi, Spanish Steps y el coliseo. Entonces, en este camino, el guía va a dar las informaciones de cuál es el mejor horario para volver al coliseo, al fórum romano, a las actividades que puedes hacer en el próximo día que estás libre. Quien quieres hacer el Vaticano, es un opcional que tenemos más o menos unos 40 euros, y hasta la mitad del día libre puedes conocer el Vaticano también. Es un opcional que vamos a tener en Roma. Después, seguimos a Venecia, donde quedamos también por dos noches. Es una ciudad que también hacemos un city tour caminando con el guía. Tenemos un pase de evaporeto incluido para que puedas volver desde la ciudad hasta la puerta de la ciudad para que vuelves al hostel. Entonces, es muy importante que llegamos en la ciudad con el autobús de Toptec. Después tenemos el evaporeto para volver hasta la puerta de la ciudad. Es una ciudad que se camina por toda ella y hacemos el city tour más o menos dos horas caminando cuando llegamos por la mañana. Después, Berlín vía Múnich. Hacemos una parada de una noche en Múnich solo para, porque es un viaje muy larga, ir directamente a Berlín es imposible. Entonces, paramos por Múnich, que es una ciudad del sur de Alemania muy bonita. Tenemos una cena opcional en Múnich y también un city tour, un walking tour de dos horas por Múnich. Pero es una parada muy rápida. Tenemos algunas horas por la tarde, fin de tarde por la noche. Y después salimos muy temprano el próximo día para Berlín, que es donde quedamos por dos noches. En Berlín también tenemos un city tour incluido, más o menos dos horas. Hay algunos paseos opcionales que puedes elegir. Y después seguimos para Amsterdam, donde quedamos por dos días. También tenemos un walking tour muy rápido, una hora y media, para que conozcan de una forma general la ciudad. Y tenemos un bike tour que es opcional. Yo creo que todos tienen que hacer, porque hacer un paseo de bike en Amsterdam es la mejor opción de city tour que existe en Amsterdam. Es un opcional que tenemos. Y la última noche en Amsterdam tenemos un crucero que está incluido en el paquete. Eso no es opcional, es una inclusión. Que es una cena de despedida, donde tenemos vino, cerveza y una cena. Y donde vamos a decir goodbye para los otros pasajeros, el guía, todos. Después todos vamos a una fiesta, a más o menos dos, tres fiestas diferentes después con el guía. Y es una noche muy especial donde vamos a decir las gracias. Bueno, entonces todo eso que hablamos ahora desde el boleto de avión, seguro de viaje, traslado de llegar al aeropuerto Hostel en Londres, las visitas guiadas a pie o en el autobús de Toptec, el picnic en París, la cena de despedida en Amsterdam. Entonces todo eso está incluido, además de 13 desayunos, o sea, todos los 10 desayunos incluidos, 6 cenas y 4 almuerzos. Los almuerzos son, como dice, packed lunches, un sandwich, algo así, para cuando estamos en el autobús, mientras una ciudad es otra y ahí comemos en el camino. Entonces todo eso está incluido, el transporte, mientras son las ciudades, Wi-Fi gratis, hasta 600 MB por persona en el autobús, hasta que tenga su chip de celular. Y todo esto ya en el paquete, lo que no incluimos, muy importante, el traslado de Hostel hasta el aeropuerto en Amsterdam en el último día, porque ahí cada uno puede tomar el transporte que quieras, el aeropuerto que quieras. De vidas en los almuerzos y cenas, en los Alpes tenemos dos alojamientos. Uno de los dos, por las razones de preservación ecológica, pedimos que el Hostel pide que pongas una moneda, de más o menos unos 30 centavos, 50 centavos de euro, es menos que un euro, para ducharse en este hostel. Entonces esto es una, no es que tienes que pagar por su ducha, pero es para controlar la cantidad de agua que utilizamos en Suiza. Entonces esto es importante para que los pasajeros no se queden sorpresos, pero el guía va a decir la razón de eso cuando llegamos en Suiza. Sus gastos personales, también ningún servicio que no estemos especificando como incluido, y las excursiones opcionales. Tenemos una lista aquí de las excursiones, los paseos opcionales, que en París el Cabaret Show, el crucero en Siena, el Bike Tour, en Suiza muchas opciones desde skydiving hasta el Top of Europe, Venecia, el Gondola Ride, el Vaticano en Roma, en Berlín, el Third Ride Walking Tour, un tour por la noche también por las fiestas de Berlín, y Amsterdam el Bike Tour. Entonces estos aún no tenemos los precios, pero creo que en algunas semanas ya vamos a tener, y ahí así, aunque tenemos los precios de los pasos opcionales, vamos a compartir con todos para que puedan dar a sus pasajeros. Y voy a dejar que Israel te platiquen sobre el tema del precio, la forma de pago, para que puedan tener esa información también. Ok. Ok, muchas gracias Bernardo. Bueno, respecto al precio, es algo que ustedes ahorita han estado probablemente viendo en la página, y en algunos casos les hemos enviado información por correo electrónico. A ver, Rosalinda nos hace una pregunta. Sí, sí, efectivamente el guía es solo inglés, en este caso, y bueno, pues así es el formato con Top Deck, en cuanto a los guías, son de habla inglesa. Ahora, continuando con lo del precio, como les comentaba, el precio normal del, bueno, en esta época de primavera a verano, en lo que respecta a este tour, es de $1,799 dólares. Existe un suplemento de temporada alta, es una fecha, pues, que como ustedes bien saben, pues muy solicitada, sobre todo para viajar a Europa, entonces tiene un suplemento de $200 dólares. Y, en este caso, también los impuestos aéreos, que son $750. Con esto nos da un total de $2,749 dólares, por lo cual ustedes pueden realizar así la confirmación. Quiero comentarles algo muy importante. Sí, y por participar en esta, en esta capacitación online, hasta el lunes 12, les hacemos un descuento de $90 dólares a sus clientes que quieran reservar, con el anticipo de $600. $90 dólares les hacemos el descuento a sus clientes, si reservan y dan el anticipo, este, como máximo, el lunes 12 de noviembre. Entonces, esto es solamente para ustedes, para este, en este caso, para los que están participando en esta sesión, y sobre todo las capacitaciones que daremos también, tanto hoy y mañana. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a los costos? El anticipo con el que recibimos la reservación. Obviamente, copia de pasaporte requerimos. Si algunos de sus clientes lo tienen vencido, no hay ningún problema. Nos dan el, por el momento, el que está vencido, pero, por consiguiente, esperaremos a que nos den el nuevo, ya que, pues, sí es importante que lo tramiten con anticipación. Otra cosa, nosotros les estamos comisionando, en este caso, el 12%. Entonces, digo, para que lo contemplen, estamos comisionando el 12%. El calendario de pagos se divide prácticamente en tres. Es un segundo pago, ya sea para el mes de diciembre, o yo estoy estimando que sea más o menos después del 15. Es una fecha que normalmente los clientes pueden llegar a tener, pues, un efectivo el cual puedan realizar un segundo pago. Y el tercero ya sería el final. El tercero final es prácticamente entre 50 y 45 días antes de la salida. Entonces, ese sería el calendario de pagos, como bien pregunta José Francisco. ¿Tienen alguna duda al respecto? Bernardo, a mí me gustaría nada más que nos pudiera, nos puedes aclarar, la última cena, fiesta incluida en Amsterdam, también las bebidas, es que mencionaste. Es el único, es la única cena que las bebidas están incluidas. Ahí tenemos vino, vino y cerveza o solo vino, pero lo normal es que sea vino y cerveza en esa cena, porque es una cena de fiesta y ahí ya está incluida la comida y también las bebidas. Y lo normal es que no tenemos un límite de bebidas en esta cena hasta que tengamos botellas, se va todo. Entonces, es una noche que se queda un poco barato, se está teniendo beber un poco. Pues, bueno, luego a los mexicanos que no nos gusta. Así es, y bueno, pues, espero que les haya gustado este itinerario que escogimos. Está, la verdad, muy completo. Yo sé que algunas, bueno, queremos que esté incluido como que lo necesario y no tanto, no manejar un itinerario que sus clientes se sientan, pues, comprometidos a tener una logística determinada, dándoles tiempo libre sobre todo. Y sobre todo en esta edad que, pues, también, pues, hay muchos intereses, hay muchos gustos y, bueno, cada quien querrá hacer algo diferente. Sin embargo, pues, como verán, hay algunas cosas que se hacen en grupo para que se conozcan. Me gustaría destacar que, previo al viaje, todos, todos los, este, sus clientes van a poder bajar una app la cual van a conocer a los, a todos los, a todo el grupo. El itinerario, el chat, este, hay muchas cosas, los mapas, control de gastos, convertidor de monedas, pronóstico del tiempo. O, es más, si nos puedes decir, Bernardo, acerca del clima, el clima que puede, que podemos esperar en abril, pues, pues, yo creo que es, este, templado, ¿no? Y en algunas partes frío. Sí, en abril aún no está en el calor más grande de julio, del verano, pero también ya no tenemos más invierno. Entonces, es una temperatura muy buena, más moderada, creo que cerca de los 20 grados. Creo que, claro, si van a los Alpes vas a ser más frío, pero en el general vas a ser un tema más moderado. Y Rosalina, pero, preguntó, si para los que no saben nada de inglés manejan, no, no, Rosalina, este es un viaje que solo sugerimos que se venga para pasajeros que tengan conocimiento de inglés, porque mismo que estén en un grupo con otras personas de México, van a estar en un grupo también con personas de todo el mundo y aquí vas a hablar solo inglés y no tenemos un traductor. Perdón. Me gustaría, Bernardo, nada más comentarle a Rosalina. Bueno, es importante que lo que te menciona este Bernardo, Rosalina, pero también yo creo que podríamos llegar con el cliente, vamos a suponer que quiera convencer a una amiga, que tenga un amigo o tal vez que tenga un mejor conocimiento tal vez del idioma y que a lo mejor le dé esa confianza de que algunas cosas que no entienda, pues a lo mejor el amigo le puede ayudar, le puede asesorar. Entonces es importante que encontremos como que alguna manera de que no se les baje a lo mejor los ánimos del viaje por esta situación del idioma y sobre todo pues que puedan convencer a otra persona que los acompañe de tal manera que puedan asistirlos en determinados momentos que lo requiera. Adelante, Bernardo. Sí, perdón. Entonces el tema del app, cuando tenemos la reserva confirmada, es que en el momento tenemos un bloqueo de grupo con Megatravel, pero después que tenemos las informaciones de su pasajero, hacemos una reserva individual para él con un número de reserva y con este número puedes bajar el app en la Apple Store o Google Play y poner el número de reserva, el correo personal, el mismo correo que hicimos el registro de la reserva y también el apellido. Con estas informaciones vas a poder hablar con los pasajeros que van en el mismo viaje que él antes del viaje y también en el viaje los guías van a te dar las informaciones que antes teníamos en un mapa impreso, ahora está en el app y ahí cuando llegas a París, por ejemplo, tienes más o menos 15 cosas para hacer desde museos, atracciones de turismo, comidas, fiestas, todo en el app con las sugerencias de cosas a hacer. Entonces es muy importante, además de también tener una copia del itinerario con lo que vamos a hacer en cada día y también las direcciones de cada alojamiento que vamos a quedar. No solo la dirección, pero también la información de cómo llegar, cuál es el metro, cuál es la estación de autobús para que puedas llegar si no está con su guía o si está en su tiempo libre. Así es, eso es importante y es un detalle que en este caso en el mercado que estamos tratando de adaptar también es que de jóvenes, pues yo creo que se sienten un poquito más cómodos manejándolo todo en su teléfono. Y a los que no conocen, bueno, no han hecho alguna reservación con nosotros, esa es la razón por la que luego les pedimos, más allá de los datos tradicionales, les pedimos en este caso también el número telefónico del cliente, el correo electrónico, si tienen algún comentario en cuanto a alguna alergia que tengan, todos esos detalles, a lo mejor médicos, que el proveedor necesita saber y sobre todo contactos de emergencia. Todo eso es porque es por esta razón, porque se utiliza para la app y aparte también el proveedor top deck necesita saber esos detalles por contemplar a todos los pasajeros. Entonces, no realizamos ninguna llamada particular al cliente ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es simplemente para seguridad de ellos. Y bueno, eso me gustaría que quedara claro. Ahora, Sandra Pérez nos pregunta, ¿qué cantidad de dinero debe llevar el pasajero para sus gastos personales? Como no tenemos conocimiento de los costos en otros países, a veces nos preguntan cuánto dinero ellos necesitan llevar, si ustedes no pueden dar. Sí, yo creo que un presupuesto de más o menos un 50 euros por día sea el suficiente para comidas y transportes que no están incluidos. Pero esto no estamos poniendo costos de fiestas o costos de bebidas o de souvenirs. Eso es solo para que tenga un pocket money que sea suficiente para las comidas, los transportes no incluidos y que esté más seguro. Más o menos unos 50 euros por día es un viaje que son de 13, 15 noches, entonces son 750 euros. Creo que es un presupuesto suficiente para el mínimo que necesitas. Además de eso, son souvenirs o fiestas o paseos opcionales. Así es. Yo con mucho gusto, en cuanto tengan la información de los opcionales, se los puedo hacer llegar para que eso se lo puedan informar a su cliente de tal manera que puedan agregar al presupuesto lo que tienen que llevar de dinero. Y bueno, pues yo creo que no sé si quieres agregar algo más, Bernardo. No, no, solo quería decir muchas gracias por su tiempo y también se tienen otras dudas después de esa presentación. Estamos a servirlos por Megatravel. Se pueden enviar las dudas para ellos y nosotros vamos a contestar el más pronto posible. Y tenemos esa promoción especial para todos hasta el... ¿Qué día es? ¿Hasta el límite de la promoción? ¿Puedo dar con la escuela? Reservaciones hasta el lunes 12 de noviembre. Ok. Bueno. Será en este caso 90 dólares de descuento. Y bueno, como les expliqué, les explicamos, bueno, el anticipo es de 600 dólares. para que quede garantizada la reservación de su cliente. Y bueno, pues la idea es de que estén a gustos con este itinerario, que lo puedan expresar bien y también vamos a tener uno en el verano, en el mes de julio. De hecho, ya está en la web, pero vamos a dar también una capacitación de eso. Entonces, ojalá que puedan estar atentos y les avisaremos con tiempo para que también sepan al respecto de ese programa para julio del 2019. Entonces, pues muchas gracias a todos. Si tienen alguna duda, ya saben que Juvie está a sus órdenes y para nosotros es un gusto atenderles y aclararles todas las dudas que tengan. Y gracias Bernardo por tu tiempo y todo lo que nos... Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Entonces, a todos que tengan una excelente mitad de semana y bueno, a vender, a vender, a vender. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.